Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado, eso a mí no me interesa. Tú puedes tener todo tu cótumas fechao, pero yo no como esa. Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado, eso a mí no me interesa. Tú puedes tener todo tu cótumas fechao, pero yo no como esa. Por tu, por tu lado, yo por mi lado, tú desacatao, yo desacatao. Yo no he visto esa que me tenga controlao, a lo que te dé la gana, mami. Es que tú a mí no me da nota. Ya tú no correa na. Ya tú no correa na. Es que tú a mí no me da nota. Ya tú no correa na. Ya tú no correa na. Es que tú a mí no me da nota, tú no lo notas.